Entrevista 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 A ver, primeramente Eh, las organizaciones políticas Tienen posibilidad de hacerse conocer Con el electorado A través de dos formas Uno es la campaña electoral En actos públicos O en espacios públicos Ya estamos en ese En ese tiempo Eso ha comenzado ya el Prácticamente el 29 de diciembre del año pasado Porque es tres meses antes Al día de la elección En actos públicos significa En calles Y lo están haciendo Ahora lo que viene es otra actividad muy importante Es la llamada Propaganda electoral La propaganda electoral es A través de los medios de comunicación masivos Ya sean televisivos, radiales O la prensa escrita ¿No? Entonces, a través de medios de comunicación Como propaganda electoral Comienza este viernes Veintisiete de Febrero Y concluye el veinticinco de marzo ¿No? Son aproximadamente Un mes Que van a tener tiempo Las organizaciones políticas De hacer su propaganda Bajo la figura de spots En los medios de comunicación ¿Y en qué medios de comunicación? No en todos los medios de comunicación Y eso me refiero a todos los medios de comunicación Solamente en este caso Los veintiocho medios de comunicación A nivel nacional Que están registrados Que están habilitados Por el organismo electoral Ahora, es importante mencionar también Hubo un tiempo para que se registren También hay que señalar ¿No? Para que se habiliten Ya hubo un tiempo Ya pasó el tiempo Ya están registrados Inclusive han registrado El costo Por minuto Por segundo Que ellos cobran Por la propaganda electoral Ahora ¿Qué es propaganda electoral? Eso también es muy importante Decir Propaganda electoral Para cada organización política Es para hablar de uno mismo La propaganda electoral No da derecho A una organización política Hablar Para referirse a otras organizaciones políticas Solamente es para hablar De la misma organización política ¿Se va a controlar eso? Eso se va a controlar Eso está en la ley ¿Qué es propaganda electoral De acuerdo a la ley? ¿Qué cosas deben decir En la propaganda electoral De las organizaciones políticas? De uno mismo Primero, hablar de uno mismo ¿De uno mismo qué? Pedir el voto Presentar planes O programas De gobierno Como planteamiento Ante la población Promover la organización política ¿No? O promover a los candidatos Eso es propaganda electoral Y hablar de uno mismo Lo reitero No hablar De otras organizaciones políticas De otros candidatos Porque hay también prohibiciones Hay prohibiciones Para no Para no realizar En la propaganda electoral Por ejemplo No puede haber propaganda anónima Sin identidad Sin identificar ¿De dónde? ¿Toda propaganda electoral? ¿Toda propaganda electoral Debe comenzar Indicando Espacio solicitado Por tal organización política? Tiene que mencionarlo No puede haber anónimo Luego No puede convocarse A abstención electoral Por ejemplo No puede afectar A la sensibilidad social Usted recordará Yo recuerdo El pasado proceso electoral Que por ejemplo Que el gasolinazo ¿No? Hubo algunos medios Que estaban difundiendo Como el gasolinazo Eso ya afecta A la sensibilidad social Luego No puede afectar La honorabilidad La dignidad La privacidad De otras organizaciones políticas O de otros candidatos No se puede manejar Imágenes de niñas Niños Y adolescentes No se puede Utilizar Por ejemplo La entrega de obras Para una propaganda electoral Los candidatos Quienes son candidatos De hecho No pueden utilizar Bienes públicos Y no pueden utilizar Imágenes de entrega De obras públicas En la propaganda electoral O por ejemplo Vamos a suponer Que es un funcionario Que anteriormente Era funcionario No se Era gobernador Alcalde Quien sabe Y ahora está postulándose nuevamente Como candidato No puede utilizar Alguna imagen De una entrega pública De su gestión Él no puede presentar Pero reitero El candidato No puede hacer esto A ver ¿Qué pasa Con La publicidad Y la propaganda Si podemos decirlo así Que llega De los ministerios A ver El gobierno Y se ve En los diferentes medios De comunicación Hay que diferenciar ¿No? Hay que diferenciar A ver Imagínese Está prohibida también La propaganda electoral Ah pero Propaganda gubernamental Así lo llama la ley Propaganda gubernamental ¿A qué nos referimos con eso? Ese es el tema ¿No? Aunque la ley luego No aclara ahí Que es propaganda gubernamental ¿No? En época electoral Es propaganda gubernamental No está referido A la La previsión está referido A no ejecutar Propaganda gubernamental De carácter electoral Ningún 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 ámbito gubernamental De carácter nacional Departamental Municipal O regional O sea El órgano ejecutivo A nivel nacional Por ejemplo Las gobernaciones Los municipios O las autoridades regionales Del Chaco Pueden difundir Propaganda gubernamental Pero de carácter electoral ¿Y qué es electoral? A ver Un ejemplo Los que hemos mencionado Pedir el voto Para alguien Presentar planes O programas Propuestas Para esa organización Política Sí En este momento De gobierno Vamos a decirles Y por citar un ejemplo No puede pedir el voto Para uno de sus candidatos De la organización política Así es No puede pedir el voto Para uno Algunos de sus candidatos No puede presentar Plans o programas O propuestas De ese candidato De esa organización política Para cuando sea autoridad Posiblemente No puede promover A la organización política Tampoco puede promover A los candidatos ¿No? Entonces eso es lo que No se debe hacer Esa es la propaganda gubernamental De carácter electoral Así es Si puede haber El tema de gestión Sí Así es ¿Podría que se informar Sobre el tema de salud? Ah no ¿Se entregó determinada Gestión de gobierno? Sí La gestión normal Cociente Normal que hace la La gestión pública Las instituciones públicas No están prohibidos Imagínese Imagínese afectar El tema de salud Hay un En este momento Tenemos creo Problema de salud Por un mosquito Que está generando Un problema Usted me ayudará Gabriela Exactamente Sí Imagínese Que eso se esté propagando Pero demasiado Y hay necesidad De que el gobierno Tenga que Tenga que luchar contra eso Difundiendo mucha propaganda O Educando a la población O que tengan cuidado O que cierran más La gestión pública Sea del gobierno Departamental O alcaldía Así es De las autoridades Como tal Y como gestión Así es La gestión pública No se paraliza Ya La gestión pública No, no puede paralizar Eso es Eso es Los 365 días del año Hay gestión pública Que tiene que ver Con el tema de la salud No puede paralizar ¿No? Entonces Lo que está prohibido Es la La propaganda gubernamental De carácter electoral Pidiendo votos Que Que el gobierno Nacional Que algún gobierno Municipal Que esté pidiendo Voto Esa es la propaganda gubernamental Está prohibida No puede Pedir bajo la figura De spots Por ejemplo El voto No puede No puede estar haciendo Promoviendo a los candidatos No puede estar presentando Planes y programas De gobierno De tal candidato De tal organización Política Eso es lo que está prohibido A tomar en cuenta esos datos Hay sanciones también en ese tema Hay sanciones Obviamente que hay sanciones Se va a controlar Inclusive nosotros decimos De oficio Quiere decir que nosotros Tenemos nuestras áreas SIFDES En cada tribunal Electoral departamental Los SIFDES Tienen que encargarse De controlar De verificar Las 24 horas A partir del día De este día viernes Hasta el 25 de marzo Marzo Tienen que controlar Las 24 horas Monitorear a los medios De comunicación Ahora recordemos Que existen 10 minutos Departamental Regional Si existe el caso Municipal ¿Cómo se distribuye eso? Es 10 minutos El tiempo Cada día Por día 10 minutos Y en cada medio De comunicación El tiempo que regulamos Es el máximo Máximo 10 minutos Máximo 10 minutos En X medio Luego en una radio En el caso de los periódicos Medios impresos A ver En los medios impresos Dos páginas Máximo por día Dos páginas En cada medio De comunicación Escrito Por agrupación política Por agrupación política Y por cada Sí Y por cada medio Y por cada medio Por cada medio En un medio Puede En el día Emitirse 10 minutos Por cada medio Puede difundirse 10 Máximo hasta 10 minutos Por día Esa es la regla Ahora, ¿qué acontece? Por eso yo me refería Creo que la entrevista Es importante No solamente Para el electorado Para las organizaciones Políticas Sino también Ahora en esta ocasión También para los medios De comunicación ¿Qué acontece? Los medios de comunicación Que no estén cumpliendo Estas reglas Estas reglas Y es una determinación De la ley Ni siquiera del tema Electoral Son pasibles A una sanción De pagar El doble De la tarifa Que se hubiera De la tarifa De la tarifa Más alta Que se hubiera registrado Pagando el doble De la sanción ¿No? Y también la sanción Constituiría en que En el siguiente proceso Electoral Ese medio de comunicación No puede Difundir No estaría habilitado Para difundir Propaganda electoral Entonces Los medios de comunicación También deben tener El máximo Cuidado Y También hay Bueno Hay sanciones ¿No? También para la Organización política ¿No? Se puede cortar Ese Esporto De comunicación Doctor También Referirnos A Y a la forma A la forma de control Que se viene Esto Usted me decía Veinticuatro horas En los medios de comunicación Eh Van a estar haciendo El monitorio correspondiente No se puede agredir Hay formas De no llegar a la guerra Sucia Me decía Sí, por eso yo le decía Al empezar prácticamente Esa entrevista La propaganda La propaganda Es un derecho De las organizaciones políticas De los candidatos Pero para hablar de ellos Uno cuando tiene que contratar Un medio Un spot Para la propaganda Es para hablar de él Para pedir el voto Para promoverme como candidato Para presentar mi programa de gobierno O para O para promocionar mi organización política ¿No? Así está en la ley Es para hablar de uno mismo De ninguna manera es para hablar de otros Para referirse a otros candidatos A otras organizaciones políticas No es para atacar a otros No hay acá Ya no hay La guerra sucia Ya está regulado Ya está Ya está prohibida No puede haber la La guerra sucia Entonces los medios de comunicación También tienen que fijarse En esta situación Mire Gabriela Nosotros tenemos un reglamento Que hemos aprobado Justamente para este efecto Justamente se llama Reglamento Para la difusión de Propaganda electoral Que está en plena vigencia Y más bien invito ¿No? Me imagino que hay Algunos medios de comunicación Que están interesados En conocer en mayor detalle Las organizaciones políticas También la ciudadanía ¿Por qué no? Que por favor pueden ingresar A nuestra página web ¿No? Página web www.oep.org.bo Pueden ingresar a esta página web De la guerra electoral Ahí van a encontrar Todos los detalles Reglamento para la difusión De la propaganda electoral Así es Muy bien Una consulta más A propósito también De estas elecciones subnacionales Hoy Se presenta El padrón electoral Así es Por otro lado Es importante ¿Qué ha sufrido? ¿Por qué había una auditoría? Si no me equivoco ¿Una investigación ayuda En el colección? ¿O usted me da los datos? A ver En las actividades Que estamos cumpliendo En estos días A ver vale la pena hablar Del día de hoy Es importante Hoy día 25 de febrero Se hace ya la entrega Del padrón electoral El día de hoy Sabremos Cuantos bolivianos Bolivianas Conformamos El padrón electoral Cuantos somos Estamos habilitados Para participar Emitiendo el voto El 29 de marzo Esto se ha realizado Y se cruzó información Eso me decía Se ha Ya se ha conformado Se ha consolidado El padrón electoral ¿No? Consolidar Conformar Significa Verificar ¿No? Luego de haber Aperturado El registro biométrico Masivo El registro biométrico Ahora hemos consolidado Hemos cruzado información Verificado ¿Quiénes pueden votar? ¿Con quiénes se ha cruzado La información? La información A ver La verificación Se cruza en este caso Por ejemplo con Las cédulas de identidad Se cruza con Los certificados de Nacimiento ¿No? Para garantizar Un ciudadano Un voto ¿No? Para garantizar ¿No? Para garantizar Por ejemplo se ha Se ha Se ha Se ha solucionado el problema De que Hay ciudadanos Que tenían doble identidad O doble documento De cédula de identidad Que tenían doble inscripción Por ejemplo Esa situación ¿No? Entonces se va a garantizar Un ciudadano Boliviano Un voto Este padrón electoral Conformado Estamos enviando El día de hoy A los nueve tribunales Electorales Departamentales Y en vez A ese padrón electoral En cada departamento Este Día 27 Viernes 27 Se va a realizar En los nueve tribunales Electorales Departamentales El sorteo de jurados Electorales Es una actividad Muy importante Sorteo de jurados Electorales Porque en vez A ese sorteo Va a salir Quienes van a administrar En cada mesa De sufragio El acto de votación Dajo la misma modalidad Hombre, mujer Hombre, mujer Hombre, mujer Exactamente Hay otros parámetros Ahora de participación En el tema de género La mitad van a ser varones La otra mitad Mujeres ¿No? Así que las mujeres También No solamente son acreedores En los derechos También en las obligaciones Y una responsabilidad Que se tiene en este caso ¿No? Ante todo hay que tomarlo como Es una Ser jurado electoral Hay que tomarlo como una Mire, como una ventaja Un beneficio también ¿Por qué no? Porque tiene valor Cusicular El jurado electoral Puede sacar Un certificado De haber participado Ese certificado Tiene valor cusicular Por ejemplo ¿No? No es mucho ¿No? Más que eso Es un compromiso con el Estado Con la democracia Es un servicio al Estado Es un momento Que tenemos Que tiene el ciudadano Para servir A toda la colectividad A todo el Estado boliviano Y hay que hacerlo Con orgullo Con honor Con alegría ¿No? Sin duda alguna Y ese ya se va a conocer El día viernes La publicación Me imagino que el fin de semana Así es, exactamente Después del sorteo Del día viernes Inmediatamente El día domingo Sale la publicación En los matutinos De mayor circulación En cada departamento Donde se va a conocer Quienes hemos sido Los roteados Como jurados Electorales Para luego Inmediatamente Capacitarlos Una consulta No puedo dejar de ir Esto porque queremos Una voz oficial En el Tribunal Supremo Electoral A propósito De observaciones Que se tenían Con el padrón La pasada gestión Las pasadas elecciones generales Hoy usted me dice Que se ha hecho La revisión Eh Entonces ¿En qué condiciones Se va a entregar El padrón electoral? Así es El padrón electoral Con el correr De los años Con el correr Del tiempo Siempre se va perfeccionando Siempre se va Mejorando ¿No? Decirle que por ejemplo En cuanto a porcentajes En cuanto a índices Mucho antes Se tenía por ejemplo En el padrón electoral Se tenía Más muertos En el pasado proceso electoral Se ha Eh Se ha Separado digamos Los muertos Ya en mayor cantidad En mayor porcentaje ¿Qué pasa? ¿Qué le digo? A ver En cuanto A los muertos No hay un padrón electoral En el mundo Que para el día de la elección No, no figura Algún muerto Es imposible ¿Por qué le digo? El padrón electoral Va a estar conformado Consolidado ya el día de hoy ¿Sí? El día de hoy sabremos Quién están Cuántos somos Qué se llaman Cuáles son los nombres Eso vamos a ver el día de hoy Pero a partir del día de hoy Hasta el 29 de marzo Obviamente Vamos a tener personas Que han fallecido Que habrán fallecido No podemos emitir una norma Donde diga prohibido morir ¿No? Entonces Ellos Ya no salen del padrón El 28 de marzo Solamente hay personas Que van a fallecer ¿No? ¿El padrón se ha cerrado? El padrón El padrón ya se ha cerrado Perfecto Lo importante Lo importante que es eso Para nosotros Votan a la población Lo importante es que El muerto No vota No puede votar En el pasado Proceso electoral No ha votado Ni un muerto Ha habido especulaciones Pero Nunca se ha denunciado Nunca se ha establecido Que un muerto hubiera votado No puede votar Por lo son obvias Un muerto no puede votar Porque Nuestro registro es biométrico Es presencial La votación La persona tiene que Hay que identificarlo Biométricamente Por los ruedos de astilares Hasta por la fisiología Ahí están las fotografías Etcétera Importante la aclaración A propósito de aquello Vamos a conocer ya Hoy el padrón electoral ¿Cuántas personas Van a emitir su voto El 29 de marzo? Gracias doctor Por habernos acompañado Gabriel, gracias por la interna Wilfredo Bando Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral En los estudios de ABI A la televisión Pausa y retornamos Entrevista 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 En los estudios de ABI